Argentina, yo me quedo solo hablando con las plantas. Hay que hablarle a las plantas también, ¿o no? Dicen que hay que hablarle a las plantas. ¿Usted le habla a la planta? No, a la planta potabilizadora de agua le hablo yo a veces. A todo, hay que hablarle a todo el mundo. Es una nota muy linda que viene con el vivero de Elber de todos los jueves, porque Elber nos explica, ¿Viste que muchos tenemos plantas dentro de casa, en el interior? ¿Se limpian o no las plantas del interior? Claro que se limpian, claro que tienen que tener un cuidado. Ahora, si tiene planta o hoja de... ¿Viste que hay gente que tiene plantas o flores de plástico en la casa, que es lo más rutinario que puede haber? Claro, no, no, no. Tengan plantas de verdad, tengan una plantita linda y cómo cuidarla, Elber nos explica en el vivero de Elber, dale. Buen día Ivana, buen día Germán, qué gusto reencontrarnos. Hola amigos de Brickman, desde el centro de nuestra querida provincia de Córdoba en Argentina, hoy vamos a hablar de un tema que creemos interesante. Hoy vamos a hablar del cultivo de un órgano muy importante en la planta, como son las hojas, y sobre todo en las plantas que cultivamos en el interior de nuestras viviendas. Ahí compartimos el informe que preparamos para hoy. El tiempo de hoy lo vamos a dedicar a hablar de un órgano importantísimo de la planta, de la planta y de la humanidad, y de la vida toda de nuestro querido y gran planeta. Vamos a hablar de las hojas. En este órgano donde ocurre uno de los fenómenos más importantes para la vida sobre el planeta, como es la fotosíntesis, es decir, la utilización de la energía del sol más el dióxido de carbono para poder la planta elaborar sus alimentos y dejarnos libre del oxígeno, para nuestra subsistencia y de todos los seres vivos que habitamos, este querido y único lugar. Por eso le queremos dedicar este espacio, creemos, importante para todas las plantas de interior. En este caso vamos a hablar de las plantas que nosotros tratamos de darles un ambiente especial, porque el origen de las plantas que nosotros cultivamos en el interior, generalmente son de orígenes de climas cálidos y húmedos. Y nosotros tenemos que dedicarle a armarle ese clima, ese microclima, en el interior de nuestras casas. Por eso la ubicación, el lugar donde le dé luz y agruparlas, son elementos interesantes a la hora de poder tener nuestras plantas sanas. De todas maneras hoy queremos dedicarles el espacio a decir, bueno, las hojas de las plantas es necesario limpiarlas, es necesario quitarles el polvo que en ellas se deposita durante el mes. Lo recomendable es una vez por mes. De todas maneras es bueno tenerlo en cuenta cuando nos acordemos, pero es bueno sí proceder a la limpieza de las hojas, porque a partir de allí lo que hacemos es que nuestras plantas puedan ser menos propensas al ataque de enfermedades, porque va a estar la planta sana, va a poder respirar bien, va a poder realizar la fotosíntesis. Entonces, uno de los elementos interesantes es limpiar las hojas. Miren, agua común, si es agua de lluvia mejor, en el invierno es bueno colocarla un poquito al sol para que no sea agua fría. Mira, nosotros recomendamos el uso de, por ejemplo, en este caso algodón. Mojamos un poquito y procedemos a la limpieza. Ponemos la mano debajo y a la limpieza de la hoja. Hoja por hoja, con mucha tranquilidad. Tanto si anhelas que en el envés de la hoja. Es bueno, cuando limpiamos cuatro o cinco hojas, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de tierra que tiene, porque nos lo demuestra este pedazo de, este trozo de algodón. Y con mucha delicadeza limpiamos, por ejemplo, las hojas de este helecho nido de árboles. Ustedes verán que alrededor nuestro hay distintas plantas, agronemas, planta del pájaro. Es decir, todas aquellas plantas que tienen hojas grandes, es bueno limpiarlas. Lo interesante es que cada planta que nosotros limpiemos, cada planta que nosotros le saquemos, toda la sociedad a sus hojas, debemos descartar luego el algodón que utilizamos y el agua que utilizamos. De esta manera, lo que nosotros vamos a evitar es pasarle una plaga o una enfermedad a otra planta que vamos a limpiar. Entonces, es interesante poder descartarla. Si en algún momento nosotros vemos que hay un ataque de una plaga, ya sea cochinilla, porque la vemos, ya sea pulgón, lo interesante es que podemos utilizar, por ejemplo, en la misma agua que tenemos, en la misma planta, agregarle una cucharadita de vinagre. Una cucharadita de vinagre a un vaso de agua. Esto lo removemos muy bien, muy bien, y procedemos después también al lavado de la hoja y a la limpieza de esa plaga. Es una forma, la vinagre, de poder ahuyentar a la plaga y nosotros sacarla con el trozo de algodón que tenemos. Después de esto, tenemos que descartarlo, sacarlo de nuestra casa y tirarlo. De esa forma, lo que vamos a evitar es trasladarle a otra planta la enfermedad. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con otro tipo de plantas? Con otro tipo de plantas. Los helechos o aquellas plantas de hojas más pequeñas, ¿qué podemos hacer? Bueno, en el caso de helechos o de plantas de hojas pequeñas, lo bueno es utilizar un pulverizador. Y el pulverizador, utilizarlo y darle todo alrededor, inclusive tomando la planta de helecho, si podemos dar la vuelta y pulverizarla desde abajo. Con agua común, también que esté templada, si lo hacemos en el invierno. Siempre el agua tiene que ser templada, para que no ocurra ningún shock en la planta. Ahora bien, ¿qué sucede si tenemos plantas como, por ejemplo, cactus? Si nosotros tenemos cactus, ¿podemos también limpiarlo? Sí, sí, sí. Pero aquí podemos utilizar un pincel, un pincel pequeño, en donde vayamos limpiando cada uno de los lugares. En estos casos, también si tenemos varios cactus y queremos limpiarlo, también, en este caso, como no tenemos algodón, lo que podemos hacer es, con unas gotitas de lavandina, lo que podemos hacer es desinfectar muy bien el recipiente y el pincelito, después, lavar muy bien el recipiente y el pincelito, colocar agua nueva y así volver a limpiar el otro cactus. Decimos esto porque resto de lavandina que queden, tanto sea en el pincel como en el vaso, le pueden ocasionar algún estrés a la próxima planta. Entonces, hay que desinfectar primero algunas gotitas de lavandina, lavar muy bien, tanto sea el recipiente que el pincel, tirarlo, lavar con abundante agua y volver a limpiar. Y, tranquilamente, podemos limpiar todos nuestros cactus. También tenemos algún tipo de plantas pilosas, por ejemplo, la llinura. Es una planta que tiene mucha cantidad de pelos en sus hojas. Bueno, aquí no hay que mojarlas. Estas plantas que tienen mucha cantidad de pelos, no hay que mojarlas, sino se puede limpiar con un pincel, pero seco, seco. Esas son algunas alternativas de poder tener en cuenta a la hora de cuidar nuestras plantas donde muestran sus hojas. Miren, si nosotros observamos a nuestras plantas, siempre ellas, a través de sus hojas, por ejemplo, nos van a decir si hay demasiada humedad. Sus hojas pueden venir de color amarillo, pueden venir hasta de color negro, pueden aparecer enfermedades. Y ahí, bueno, empezar a buscar, y nosotros vamos a hablar en algún otro momento, de alguna enfermedad que podemos tratar en nuestras plantas al interior. No obstante, uno de los elementos más importantes a la hora de sostener a nuestras plantas libres de enfermedades y que puedan crecer muy bien, es la limpieza de sus hojas. Como siempre ha sido un gusto compartir este momento. Nos reencontramos en la próxima oportunidad. Que anden todos muy bien. Chau. Chau, Elber, muchísimas gracias. Excelente. Cómo cuidar y cómo limpiar las plantas del interior. Esas plantas. ¿Ustedes tienen plantas adentro? Sí, por favor.